hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer unos aretes de cartitas de lotería y para eso yo imprimí en papel fotográfico o en lo puedes imprimir en tabloide que sea un papel de los que no están muy delgaditos sino que tengan buena calidad para que no batalles a la hora de tus creaciones yo lo que hice nada más fue descargar ahora sí que las cartas de la lotería las hice pequeñitas estas miden alrededor de unos dos centímetros cualquier cosita más de dos centímetros de altura y de ancho un centímetro y medio y entonces nada más ya la recorte y ya tengo para varios pares de aretitos entonces qué vamos a hacer ahora nos vamos a traer pasta en color blanco o en el color de tu preferencia yo lo voy a hacer así en color blanco lo que voy a hacer es extender pasta en este caso ya aquí tengo un rectángulo extendí pasta y la puse a arear esta pasta no está seca pero ya perfectamente puedo pegar mis piezas porque ya encogió lo que tenía que encoger de la parte de afuera o sea ya no se va a hacer más pequeño entonces eso es muy importante ahora si tú vas a trabajar con porcelana fría que esta es este pues que se hace dura y pues no vas a poder recortar como este este material lo que vas a hacer es agarras tu cuadrito d que hayas impreso lo pones en tu plaquita de porcelana y vas a cortar no sé con un cuchillito como no al ras porque si no te va a quedar más pequeña pero si un poquito más de cada lado y así dejas a secar tus cuadritos no los dejas a secar así sino vas a estarles dando vuelta cada no sé cada digamos que cada cinco minutos porque es pequeño y luego ya después que se empiece a secar ya es menos para que no se te pandee la pieza entonces yo voy a utilizar pegamento blanco le voy a poner y voy a poner la cartita y este lo vas a dejar a que seque poquito yo lo voy a cortar de una vez pero no al ras como te digo y yo como es pasta flexible este sí lo puedo cortar con tijeras y no pasa nada si tú quieres aquí en la parte de atrás le puedes poner este no sé algún dibujo algo lo que tú quieras le puedes poner y voy a ver si todavía es propicio ponerle el ipin yo ya tengo mis ipin aquí como los hago como en zig zag para que no se salga tan fácil le voy a poner pegamento y vamos a ver con mucho cuidado que no se vaya a salir ahí está no se salió yo lo voy a aplastar un poquito así y vamos a dejar a que seque ahora sí que que cada cartita la voy a hacer de esta manera yo voy a hacer unas de la rana y unas del corazón vamos a dejar a que seque y bueno pues como pueden ver ya les puse el ipin y les puse un poquito de pintura alrededor para que se vieran como más acabado o sea que no se viera nada más así y importante cuando se sequen súper bien completamente súper secos todo la pintura el resistol todo vas a barnizarlos estos no se pueden quedar nada más así porque si no cualquier cosa que le caiga a la impresión pues se va a deshacer le puedes poner barniz o resina barniz del que tú tengas un buen barniz te hace mejor más calidad de tus piezas inclusive también puede ser barniz casero que es una mezcla de silicón y alcohol me parece que aquí en el canal ya tengo como hacer el barniz casero y o también resina o cualquier otro barniz yo tengo otro barniz que compré por ahí pero mis piezas todavía no están completamente secas porque la pasta todavía está un poquito aguadita por dentro entonces ya que estén bien secos los barnizo y les pongo mi ganchito y quedan listos mis aretes pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like, suscribirte, comentar y por supuesto activo la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo ahora sí nos vemos en la próxima bye chau